Analicemos mejor y con más detenimiento por qué se nos están yendo, que no es solo por salario a veces. Es por problemas de atención, es por problemas de que no los escuchamos, es por problemas de que no nos acercamos, no asumamos como normal que un trabajador nos presente la baja del sector o la baja de la fábrica o la baja de la empresa. Cuando lo presente, vamos a conversar con él, vamos a explicar, vamos a convencerlo, vamos a decirle que esto es transitorio, vamos a reconocerle lo importante que es él como fuerza de trabajo calificada, con su aporte, vamos a buscar alternativas. Pero para eso hay que tener esa labor ideológica que yo decía, ahí constante, 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 constante.